Un reciente tuit publicado por el Ministerio Público que lo ponemos inmediatamente en la pantalla. Sexto despacho de la Fiscalía Penal de Tacna inició investigación contra los que resultan responsables por los presuntos delitos de lesiones y robo en agravio de dos periodistas que cubrían información en los exteriores del domicilio de Betsy Chávez Chino. En un segundo tuit mencionan lo siguiente. Ahí está el primer tuit que publicamos en este momento. Compartimos. Y hay una segunda publicación que precisamente sostiene que asimismo dispuso realizar las diligencias urgentes y necesarias luego que los presuntos agraviados Javier Rumiche Gómez y Silvio Alvis Parroa, corresponsales de dos medios de comunicación de Tacna, presentaron la denuncia correspondiente. Esto ante el hecho que habíamos mencionado que por las pruebas que se había finalmente recopilado en las grabaciones y fotografías tenían que ser identificadas las personas que durante la diligencia policial de detención y traslado de Betsy Chávez hacia una carceleta del Poder Judicial, tenían que finalmente responder por la forma agresiva, violenta, con la cual actuaron contra un grupo de periodistas que estaban cubriendo estas incidencias.